Por la provincia de Mendoza entonces, estos zuneros y federales de Chiripaca, en solcillo, cribado, talonera, bota de potro y sus pilchas auténticas. Acabada la capela entonces, como señal de respeto dejábamos que se escuche para que se luzca cada uno de sus movimientos, cada una de sus mudanzas con total delicadeza, elegantemente los muchachos zapateando demostrando su habilidad en el Manamo Zunero, por ahí un poco más pausado pero sin perder la elegancia. Como bien decía el compañero, estos federales representan a los gauchos de Juan Manuel de Rosas, históricamente la lucha entre blancos y colorados. Aquí están, de Mendoza llegaron, la tierra de Tupungato por ejemplo con un abrazo imaginario entre palabras nos vamos hasta aquellos paisajes maravillosos. Queridos hermanos, gracias por venir a mostrar su arte hasta este programa. Andará el Gucci Miranda animando a alguna fiesta criolla por ahí y alentándolos de su suelo, brindando con algún genito. O el querido payador Gisael Palma andará soñando en su manar, güey. Cambian los acordes en la guitarra y entran a flamear y a confundirse los flecos en calzoncillos. El sueño de la bendita se convierte en Manamo, en coraje y en emoción esta noche ya que estos mendocinos nos visitan. Este es el malambo surero. Y una polvareda imaginaria. Cubero, estudios de Ideas del Sur y seguramente entra en todos los ranchos en donde este programa se mira. ¡Bravísimo! ¡Bravo, bravo! Y ahora se viene el norte argentino, representado por Salta. Con el aplauso de respeto de los amigos salteños ahora. Muy bien. ¡Bravísimo! 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 Gracias.